Y en otras noticias esta mañana ha habido novedades con el asalto al mado a un recinto de la empresa de transporte de valores Brinks en Rancagua. Una funcionaria de esa empresa fue detenida en las últimas horas, así ascienden hasta 18 los detenidos por este atraco. Se trataría de una mujer que fue captada en uno de los videos que mostramos ayer, fumando en momentos posteriores al asalto. Ella va a pasar a control de detención durante esta mañana y se estima que pueda decidirse lo mismo que con el resto de los 17 formalizados el día de ayer, cuya detención fue ampliada hasta el martes para realizar nuevas diligencias pendientes. ¿Quiénes están detrás de este delito? ¿Cómo actuaron? ¿En qué otros delitos podrían haber participado? Las respuestas en el siguiente informe. Lo están echando ahí, pero se están llevando las cajas con los carros, con los billetes nuevos. Traían una antena, un equipo como quiera inhibidor de señal. Aquí hay otro auto quemándose, en Avenida Las Torras hay un auto quemándose y este que está aquí en Avenida Cachapual. Había un plan, había una estrategia, era una idea planificada seguramente desde hace meses. Billetes con los billetes nuevos. Hay vehículos que están quemados en distintas arterias de la ciudad. Y aquí también pasó un agobado abajo, ¿viste? Mira. No, se nota que está todo más que planificado. ¿Quiénes están detrás de este millonario asalto? ¿Cuántas personas realmente están involucradas? Todos serían de nacionalidad chilena. Hay un equipo de multisineros trabajando, hay gente del CEP, CIP también, la BOCAR o OS9, que está realizando diversas diligencias, tanto en este lugar como en el otro sitio del suceso. Uno a uno fueron cayendo los detenidos en la ciudad de Rancagua. Primero fueron cuatro, luego esa lista creció a diez y cerró la noche con 16 detenidos. Principalmente gente que fue, estaba en huida, se enfrentó incluso algunos con carabineros, también otros sujetos que fueron encontrados también con heridas precisamente, como se indicó, hay cuatro imputados lesionados, dos de ellos en estado grave. De madrugada el número llegó a 17. Cantidad de integrantes que tendría hasta ahora los responsables del millonario robo. El último detenido se trataría de un guardia de la empresa Brinks. O sea, 17 personas que están detenidas, ojo, tenemos muchas otras personas que participaron. Yo creo que fácilmente, según como se ha visto, yo creo que podemos estar bordeando en alrededor de 30 personas. Hay gente que se dedica a la logística, es decir, los que consiguen los vehículos, los que consiguen el armamento, los que consiguen toda la infraestructura necesaria para poder cometer esto. También se necesita experiencia. Por eso dentro de los 17 detenidos destacan sujetos con antecedentes e historial delictual. Predominaría una historia previa de conductas delictuales del mismo tipo. Es decir, podríamos hipotetizar la necesidad de pensar en que hay gente que ya ha participado en hechos de esta envergadura, con estas características, y son personas con largas carreras criminales, posiblemente con una frecuencia criminal también importante, y con experiencia en la participación de este tipo de hechos. Francisco Gumera Contreras, en 2016, fue detenido por un asalto frustrado a la empresa Brinks en el portal Edwards. Todo con un arma M16, robada a un funcionario de la Marina. En 2015, Jaime Beltrán fue deportado de Barcelona, España, luego de cometer un robo a un camión de valores en la ciudad de San Antonio, región de Valparaíso. Mauricio Carreño fue condenado a 10 años por el delito de tráfico de drogas. No hay jóvenes que están recién comenzando. Aquí hay delincuentes viejos, delincuentes que conocen el modo verandio. De la misma forma, saben, sabían por dónde venían los carabineros, sabían cuántos minutos iban a demorar. Hay que tener una planificación de meses. Debido a lo secreto que será la investigación, el tribunal prohibió exhibir sus rostros. Lo que sí podemos decir es que son 17 hombres, todos chilenos, adultos y con antecedentes. Algunos por tráfico de drogas, otros por robo, robo con violencia, robo en lugar no habitado. Pero la gran mayoría de los detenidos cuenta con antecedentes por porte ilegal de armas. Ahora hay que ver en qué ese armamento, en qué otras cosas se utilizó. Y lo más probable es que a lo mejor no hayan sido las mismas personas que lo hayan utilizado. Es decir, que ese armamento que se riende, armamento que se facilite. Es decir, que se vaya... Ahí hay que ir a la investigación para buscar efectivamente cómo fue la entrega de esta situación. La búsqueda de más participantes en este robo se mantiene. Como una que estuvo bajo amenaza por lo menos una hora. Por tierra y aire, ambas policías continúan con la búsqueda del resto de la banda. Y obviamente, el dinero. Considerando la magnitud de este tipo de delito, en su planificación se tiene que haber invertido mucho tiempo y mucho dinero. Para conseguir justamente la cobertura logística. Esto se lleva planificando posiblemente, elaborando el plan, el diseño, las necesidades. Posiblemente en meses. Lo cual da cuenta justamente de lo elaborado y de lo amplio que involucra justamente la gran cantidad de dinero que podrían haber obtenido. Coreografía ensayada, estudiada, banda violenta y organizada. Grupo criminal que ideó y realizó un millonario robo. O quizás buscaban un nuevo robo del siglo. Si lo analizamos en forma piramidal, están primeramente los que están a cargo, los que planifican. No creo que pueden ser más que dos o tres. Después de ello están, entre comillas, las personas que son los que llevan a cabo el conjugar o llamar a delincuentes que pueden llevar a cabo distinto tipo de delitos. Estamos en presencia de un grupo criminal de alto octanaje, por decir algo, desde el punto de vista criminal. ¿Qué onda? Toda la logística, los que prestan la cobertura, los que ayudan a la fuga y en sí vamos a ir encontrando. Y además de eso, deben estar dentro de los que planificaron, los que reciben el dinero en algún minuto, porque ellos tienen claro dónde lo van a guardar, si lo tenían en una casa de seguridad o lo iban a tener dividido. Hombres preparados que estudiaron con detención cada espacio y detalle por el que iban a tener que escapar el mediodía del viernes 16 de agosto del 2024. Son bandas especializadas en este tipo de robos. O sea, a ver, aquí podríamos pensar que es crimen organizado, efectivamente, pero lo que sí, son bandas dedicadas a esto. Y por la forma en que actuaron, por la forma en que ellos se manejaban, con la tranquilidad que lo estaban haciendo, es decir, eso nos recuerda a robos anteriores que se han producido en este tipo de formas. Es un simulacro. No es un simulacro porque andan con robos. No, y el arma. No, y esa no. Cuando hicieron la cadena, sabían las distancias entre un lugar y el otro lugar para tener las personas exactas que fueran llevando el dinero. Sabían desde el interior dónde iban a estar ubicados los guardias. Ojo, cuidado, precaución, porque está llena Miguelito, recién pasó Carabineros y corrió los Miguelitos. Por eso ahora están como los autos pasando. Porque también el día anterior o días anteriores se robaron autos. Entonces, cuando yo tengo una organización criminal, yo necesito, para poder realizar este asalto, necesito. Cuatro autos para quemar, necesito cinco autos para huir, necesito un camión. Y empiezo a tener el checklist. Y para eso, ¿qué hago yo? Contrato o subcontrato violencia. Oye, necesito que me roben este tipo de camiones, necesito esto. Son todos robados. Y también todo eso va, ¿cierto?, con un pago. Además traían una antena, un equipo como quiera inhibidor de señal. Sí. Pues nosotros empezamos, claro, nosotros cuando vimos estos tiros del segundo piso de mi oficina, empezamos a llamar a Carabineros. Y no lo logramos comunicar con ellos. Es sin lugar a duda el operativo en simultáneo más grande que se haya visto en el último tiempo. Un robo que obligó a desplegar a todas las unidades policiales de la región para dar con el paradero de ellos. La evidencia y la historia previa de hechos parecidos nos dan cuenta de que normalmente entre este tipo de personas predomina ya la existencia de condenas previas, de muchas detenciones, de que han participado en hechos con características similares y que se van a repetir este tipo de actos en el tiempo. Es decir, vamos a llegar siempre a lo mismo. Es decir, son personas que no van por pequeñas sumas de dinero, siempre van por grandes cantidades de sumas de dinero. Ahora el tema, lo importante también que hay que lograr descifrar en la investigación para qué iba a ser utilizado el dinero. Pero si iba a ser solamente una forma de enriquecimiento de las personas o iba a ser utilizado para otras situaciones. Aparecieron miguelitos en diferentes calles y pasajes. Cadenas cortaron las rutas. Todo daba a entender que era una organización mayor y con mucha más experiencia. Se nota que está todo planificado por el tema de los quemas de los vehículos. Fueron muchos para cerrar los puntos cuando ellos salieran para que no los encontraran. Esto, por lo que tenemos visto hasta el minuto, es algo que está preparado con anterioridad. Hay vehículos que están quemados en distintas arterias de la ciudad. Entonces, para poder lograr la detención hubo que hacer un despliegue importante del personal que se encontraba efectuando patrullaje en el sector de Arrancagua. Este sábado, en caravana y custodiados por carabineros, llegaron todos los detenidos a enfrentar su control de detención. Y a esta hora llega el segundo grupo de detenidos a este lugar. Estamos acá en la avenida. Están llegando. Tribunal fuertemente custodiado y vigilado debido a la gran cantidad de detenidos. Gran cantidad de evidencia existe en este caso. Por eso el control se amplió. La Fiscalía deberá entregar detalles de cómo ocurrió el millonario robo a las bodegas de Brinks en Arrancagua y la participación que habría tenido cada uno de los 17 detenidos. Bueno, lo que alegamos ahora es la ilegalidad de la detención respecto de uno de los imputados que nosotros defendemos y que entendemos nosotros que es una detención de una persona que no tiene absolutamente nada que ver en estos hechos y que fue una parte también de muchas detenciones que se realizaron y que decían relación con gente que no tenía una relación con estos hechos. Y carabineros, sin tener ni a visorar ningún elemento que pudiera hacer que mi representado haya participado en este delito que se le imputa, lo detiene, no le informa por qué lo detiene y mi representado en la unidad penal se informa por los otros coimputados en esta causa de por qué está detenido. Que mi hijo siempre queda en pan de la encina. Entonces mi marido bajó con el bidón de benzina a socorrerlo, a echarle benzina. Y resulta que ya los chiquillos ya no estaban y llegaron carabineros, llegaron ahí y los llevaron detenidos. Violento y cinematográfico atraco que aún no da pistas de cuántos involucrados realmente participaron en este delito. Y tampoco de dónde está y cuánto es el dinero sustraído. ¿Y cómo fue el minuto a minuto de este asalto protagonizado al parecer por 18 personas mínimo? Lo vemos a continuación. Es probablemente el asalto más grande en la historia de Rancagua. Aquí hay otro auto quemándose, en la avenida Las Torras hay un auto quemándose y este que está aquí en la avenida Cachapual. Hay vehículos que están quemados en distintas arterias de la ciudad. 17 detenidos, 4 heridos y 7 vehículos quemados. Cerca del mediodía del viernes, las alarmas de emergencia de Rancagua se encendieron. Carabineros era alertado del robo a una sucursal de la empresa de valores Brinks, la que era registrada por testigos. Con el transcurso de las horas, nuevos antecedentes han surgido. Un gran número de delincuentes llegó hasta el lugar. Habrían ingresado por esta puerta lateral, donde según los antecedentes, intimidaron y retuvieron a un grupo de trabajadores guiados presuntamente por un vigilante. Esta es una sucursal nueva de Brinks y posee una bóveda flotante. Tiene dos pisos para evitar que se llegue a ella por túneles, así que los delincuentes ocuparon otra técnica. Llevaron estas tres escaleras, cortaron parte de las rejas del muro lateral e hicieron un puente por donde los que ingresaron les pasaban las cajas con dineros a quienes afuera cargaban el dinero en el furgón. Toda esta puesta en escena fue presenciada por testigos que creyeron era un simulacro, ya que gran parte de los delincuentes vestían como las cajeras, incluso con pelucas. O sea, estando al lado no se dio ni cuenta, ni un ruido, nada. Nada, ni un ruido, nada. ¿No disparo, nada? Nada, no se escuchó nada, nada. No, yo creo, ¿cómo no hay que llegar a los pacos así tan...? No, yo creo que esto es una broma. Yo creo que un simulacro. ¿Pero cómo hacen eso? Es un simulacro, yo creo. ¿No es un simulacro poder quedarnos con ropa? ¿No? ¿Y el arma? Bueno, nosotros, yo cuando salí de mi oficina vi a esta gente instalando la escalera sobre una camioneta para entrar al recinto divisional en el robo, pero yo pensé que era gente de Brinks. En segundos simplemente escaparon y vino la segunda parte del plan. Quemaron cinco vehículos por estudiadas avenidas de Rancagua y lanzaron innumerables miguelitos para entorpecer la persecución de carabineros y evitar que frustraran el millonario robo. Suena como abajo, ¿viste? Mira, está la... Se nota que está todo planificado por el tema de los quemas de los vehículos. Fueron muchos para cerrar los puntos cuando ellos salieran para que no los encontraran. Y hemos recuperado diez vehículos que participaron también en este hecho. O sea, estamos hablando de trece detenidos. Ojo, cuidado, precaución porque está lleno de miguelitos. Recién pasó carabineros y... Y corrió los miguelitos. Por eso ahora están como los autos pasando. El operativo policial por tierra y aire vio con diecisiete detenidos. Uno de ellos sería un trabajador de Brinks y diez vehículos recuperados. En varios puntos hubo enfrentamientos armados entre delincuentes y carabineros. Cuatro antisociales resultaron heridos y dos de ellos se encuentran en estado grave. En uno de los enfrentamientos, ya caída la tarde, los sujetos huían de carabineros por sectores poblados e incluso cerros en medio de disparos. Fuerte, muy fuerte. Un disparo muy fuerte y continuo. O sea, era de allá para acá y de aquí para allá. Estos sujetos, ¿por qué parte habían arrancado? Aparentemente caen dentro de una sequía, si nos puedes comentar. Claro, efectivamente salen corriendo de allá del potrero y se acercan acá a la sequía y aquí ya se empiezan a perder por el camino. Unos cruzaron, se fueron hacia el fondo por los galpones, por los terrenos. Por conocimiento de los mismos carabineros que andaban en el operativo, toparon a uno en el cerro. Lo más difícil ha sido determinar la suma de dinero robada, ya que incluso parte de él quedó regado por las calles tras su huida. Cada detenido tiene una participación específica en el atraco por la que serán formalizados. La mayoría directamente en el atraco, otro grupo como señuelos y unos pocos como autores intelectuales que anticipadamente habían planeado cada paso para que este millonario robo no tuviera errores. Lo que no estaba en el cálculo de los delincuentes fue la rápida reacción de carabineros al ser alertados del robo. Se robaban los autos y los dejan invernando un par de semanas, una semana, para poder después utilizarlo. La gente que planificó esto no son los 16 detenidos que están en este momento, son dos o tres. Y los demás se trabajan con compartimentaje. Los levantan un día antes y les dicen vamos a ir a hacer, vamos a reventar algo en la jerga delictual y les pagan 200, 300 mil pesos. Distintas patrullas y personal territorial se trasladaron de inmediato al sitio del suceso, iniciándose persecuciones e intercambio de disparos en diversos puntos de Rancagua. Quiero destacar lo importante de nuestro personal que está desplegado efectuando servicios preventivos acá en la región y en particular en Rancagua. Gracias a eso, en este procedimiento de robo que afectó a la sucursal Brinks que ustedes ven acá, que está en el sentido loco acá en Rancagua, se pudo intervenir de manera inmediata. Este cinematográfico robo que burló toda la seguridad de la empresa de valores ha levantado diversos cuestionamientos a los protocolos de este tipo de empresas. A través de un comunicado, Brinks lamentó los hechos y reafirmó el cumplimiento de los lineamientos de seguridad. Frente a la ocurrencia de los hechos, Brinks Chile ha cumplido con los protocolos de seguridad establecidos por las normativas vigentes. Y así, ha alertado a carabineros de los hechos que estaban ocurriendo en forma inmediata. Gracias a esta acción, nuestros trabajadores no sufrieron lesiones y fue posible la rápida detención de muchos de los implicados. Detalles inéditos de un robo que impactó por su planeación y descaro que hoy tiene a gran parte de sus autores identificados y detenidos. Detalles de un robo que se inscribirá en la historia policial de Rancagua. Gracias.